Abdo Benítez, del partido Colorado, fue electo en 2018, pero dado que la constitución de Paraguay no admite la reelección, por lo que su gobierno concluirá el 15 de agosto, cuando el nuevo presidente asume el cargo. Abdo Benítez se impuso por un estrecho margen en las reelecciones de abril de 2018, logrando el 46.47% de los votos, seguido por Pedro Efraín Alegres Hacien, de la Alianza Ganar, quien obtuvo el 42.72%. Llegó al poder siendo propietario de dos empresas proveedoras del estado, pero participaba en política al menos desde 2004. Tras fundar el movimiento Paz y Progreso, basado en un eslogan de la dictadura estronista, gritó en el partido Colorado y obtuvo su primer cargo electo en 2013, cuando se convirtió en senador, banca que retuvo hasta llegar a la presidencia en 2018. Durante los cinco años de su gobierno, Abdo Benítez atravesó dificultades económicas y tensiones internas, además de la pandemia de COVID-19. En el momento de asumir el gobierno, se hizo en medio de una división dentro de la organización política que representa la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, lo que constituyó uno de sus primeros retos. En ese momento, Paraguay, que contaba con una población de 6.920.617 habitantes, registraba un descenso de la pobreza total y la pobreza extrema, aquella que tiene limitaciones para acceder a servicios básicos y vive con menos de 1.25 dólares por día. Durante el año 2017, de 28.86% a 26.40% y de 5.7% a 4.4% respectivamente. Durante su gobierno se enfrentó a dos intentos de juicio político en su contra, ninguno de los cuales prosperó. El primer intento ocurrió en agosto de 2019, debido a un polémico acuerdo de compra de energía a la hidroeléctrica binacional Itaipú compartida con Brasil. Se acusó a Abdo Benítez de mal desempeño y traición a la patria, pero el acta se anuló y se desactivó el juicio político. El acta se firmó el 24 de mayo en Brasilia, pero durante dos meses permaneció en el más absoluto secreto. Por el lado paraguayo, la rubricó Hugo Zaguir Caballero, que en ese momento era embajador en Brasil. Por el lado brasileño, el encargado fue Pedro Miguel da Costa de Silva, embajador de negociaciones bilaterales. El tratado modificaba los montos y las condiciones en las que la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, de Paraguay, adquiere energía de la usina eléctrica de Itaipú, ubicada sobre el río Paraná, compartida por las dos naciones. Sin embargo, era tan secreto que ni siquiera estaba al tanto el principal interesado, el presidente de la ANDE. Al enterarse de lo pactado, Pedro Ferreira se rehusó a suscribirlo. El miércoles 24 de julio, en medio de un mar de rumores, se hizo público el contenido del acta y Ferreira presentó la renuncia. El caso se convirtió en una crisis nacional cuando quedó claro que, como consecuencia del acuerdo, Paraguay iba a tener que pagar entre 250 y 350 millones de dólares más por la energía. Los cálculos varían según la fuente, lo que implicaría un inevitable aumento de las tarifas para los hogares, todo en beneficio de otro país y sin contraprestación alguna. No obstante, Jair Bolsonaro decidió salvar a su par paraguayo. En un comunicado conjunto difundido a las cancillerías de ambos países, acordaron anular definitivamente el acta de mayo y se comprometieron a negociar un nuevo acuerdo más adelante. La iniciativa del segundo juicio fue, por supuesto, mal desempeño en sus funciones para enfrentar la pandemia de COVID-19. Surgió en 2021 tras más de una semana de protestas ciudadanas en Asunción, que denunciaban la escasez de medicamentos para pacientes con COVID-19 y el inminente colapso de los hospitales por un brote sostenido de la enfermedad. Pero la oposición unida no logró superar los 53 votos necesarios, dos tercios de la plenaria, para que el intento de destitución del jefe del Ejecutivo avanzara. La oposición sostuvo que la Organización Panamericana de la Salud no ha enviado las vacunas del mecanismo COVAX por presuntos errores con los vagos por parte de Paraguay. Según la acusación opositora, el gobierno paraguayo envió el dinero a una cuenta equivocada. Ante protestas, disturbios y amenazas de juicio político, el presidente de Paraguay planteó cambiar a cuatro ministros. En su momento, el titular de la cartera sanitaria agregó que el primer pago de 6.847.680 dólares se envió a la OPS el 1 de octubre de 2020, mientras que 2.965.616 dólares sí fueron transferidos a The Vaccine Alliance, una fundación creada por Bill Gates para asegurar el acceso a los países pobres a la inmunización contra el COVID-19 el 26 de febrero de 2021. Mientras que, en el ámbito económico, Paraguay fue estable pero muy dependiente de la producción agrícola y la energía hidroeléctrica. Experimentó dificultades durante los años de Abdo Benítez debido a la sequía y las condiciones climáticas. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, tras crecer un 3.2% en 2018, el año de asunción de Abdo Benítez al Producto Interno Bruto cayó un 0.4% al año siguiente y un 0.8% en 2020, cuando impactó de lleno la pandemia, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Como sucedía en otras partes de la región, la economía paraguaya rebotó un 4.1% en 2021. A medida que se levantaban las restricciones impuestas para frenar el avance del COVID-19, pero en 2022 volvió a caer un 0.3%. En consecuencia, la pobreza, medida por el Banco Mundial como porcentaje de la población viviendo con hasta 6.85 dólares al día, se estancó y se encontraba un 19% en 2022. Es decir, en niveles anteriores a la pandemia. Pero la pobreza extrema continuaba subiendo y alcanzó el 5.2% en 2022. Aunque el 4.5% de crecimiento que el FMI pronosticó para 2021, un 4.6% para toda América Latina, la administración de Abdo sumó que el sector agropecuario creció 7.1%, muy por encima de los países vecinos. En este caso, según la Cepal y que el llamado Índice de Clima Económico de la Fundación Getulio Vargas pone a Paraguay delante de todos sus vecinos. Además, la variación 2019-2020 de 1.3% en el desempleo es la menor de la región y la de 3.4% en el índice de pobreza para auténtico periodo es más bajo que en otras naciones sudamericanas y en toda América Latina 4.8% de acuerdo al FMI. Por otra parte, Abdo Benítez ha sido muy crítico de su predecesor, Horacio Cartes, y a poco de asumir la presidencia, en 2018 dio marcha atrás con una de las principales medidas de Cartes. Movió la embajada de Paraguay en Israel de vuelta a Tel Aviv tras un breve tiempo en Jerusalén. Por otro lado, a comienzos de 2019, el mandatario de Paraguay anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela como respuesta de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2019-2025. En esa crisis, Abdo Benítez expresó su apoyo a Juan Guaidó y semanas más tarde lo recibió en el Palacio Presidencial. La decisión se tomó en el marco del Grupo de Lima, del que Paraguay formaba parte, y en el contexto de que 13 de los 14 cancilleres países miembros rechazaron el nuevo periodo de Maduro. Mientras que en 2021, el Partido Colorado bloqueó en el Senado un proyecto de ley presentado por la oposición para abrir relaciones diplomáticas con China con el fin de obtener ayuda sanitaria contra el COVID-19. El Paraguay solo mantiene relaciones oficiales con Taiwán. Las encuestadoras y empresas de investigación internacionales como Invamer, Criteria, Cadem, El Financiero, Marca Estrategia, ABC, Ipsos, CID, Gallup, Subban Córdoba, De Alessio, More Consulting, Poder Data y CELAC desarrollaron recientes sondeos para determinar el nivel de aprobación en la gestión de los presidentes latinoamericanos, entre ellos el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez. Se encuentra en el último lugar del listado, con apenas el 12% de aceptación. En la lista de 19 presidentes latinoamericanos, los principales cuestionamientos de Abdo Benítez que aportan para dejarlo en el último lugar, están relacionados con su casi nula gestión en materia de salud pública, educación y seguridad. Esto sin mencionar su escasa capacidad en términos de política exterior, de acuerdo a propios actores del área. El bajo nivel de impopularidad del presidente data, incluso desde el comienzo de su mandato, y es visible en los constantes reclamos ciudadanos en actos y el gran descontento en redes sociales. A pesar de todo, el partido colorado retuvo el gobierno. Desde 1947, los colorados han gobernado el país tanto bajo gobiernos civiles como militares, y también fueron el soporte político de la dictadura de Alfredo Strassner, 1954 a 1989. El actual presidente Abdo Benítez es, de hecho, el hijo del secretario privado de Strassner, y fue criado al amparo de la dictadura. El poder de los colorados solo mermó en 2008, cuando se produjo un breve periodo de alternancia tras un triunfo del obispo progresista Fernando Lugo. Pero esta experiencia fue interrumpida abruptamente en 2012, mediante un procedimiento parlamentario de destitución express que estuvo plagado de irregularidades. En la elección del año siguiente, 2013, los colorados volvieron al poder y volvieron a exhibir su sólida estructura política, basada en una lógica de poder cimentada de manera casi exclusiva en el aparato del Estado y en el clientelismo electoral. Este ha sido uno de los factores que ha contribuido en gran medida a su éxito en las diferentes contiendas electorales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.